Hola que tal amigos yo soy Sergio Vázquez y nos encontramos en el Pueblo Mágico de Todos Santos de hecho les quiero recomendar mucho aquí el restaurante 5 Tacos en Beer nos invitaron a conocerlo vamos a probar aquí lo que ofrecen yo he visto los siguan de hecho en redes sociales y se ven exquisitos los platillos no había tenido la oportunidad de venir entonces miren cuando vengan a Todos Santos en el centro de Todos Santos pregunten el camino hacia las playitas ahí se van todo derechito y aquí se lo van a encontrar está muy agradable lugar de hecho hay mucho extranjero hay mucha gente también quiere decir que está muy buena la comida y pues ahorita vamos a probar vamos a conocer el lugar y nos van a servir lo que son las especialidades miren amigos ya me trajeron la especialidad de la casa lo que es una mezcalita vamos a probarla bien escarchada y pues está rica eh está deliciosa bueno miren amigos aquí nos trajeron los tacos estos son los tacos de hecho miren viene un taco de pollo uno de chorizo una adobada una asada una de cochinita y uno vegano son seis tacos los que vienen aquí y la orden te cuesta 185 pesos y te incluye una cerveza la verdad se ven deliciosos ahorita lo vamos a probar bueno miren amigos también nos trajeron lo que es la hamburguesa especial esta hamburguesa cuesta 195 pesos y pues trae doble carne está con sus papas su katsu se ve increíble esta eh bueno miren amigos también nos trajeron un este es una especialidad nueva que acaban de sacar aquí en el 5 tacos y es un burro un burrito un súper burro gigante este está aproximadamente como en 160 pesos pero hombre vean ahorita lo vamos a probar ya se me está haciendo agua la boca amigos y bueno amigos pues estuvimos aquí en cinco tacos la verdad súper recomendable los esperamos aquí échense la vuelta está muy confortable lugar viene mucha gente y así sea de noche aquí y pues pienso mezcalito la verdad que está bien rico tienen la orden de tacos 5 tacos y una cervecita por creo que 185 pesos y pues ahora sí vamos a seguir aquí andamos en todos santos y pues los invitamos aquí al 5 tacos yo soy sergio vázquez si su noche nos vemos paigón